¡Suscríbete! 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 Juntarnos por el camino Y fundirme en un abrazo de amor Yo quiero entrar Yo quiero entrar Yo quiero estar del otro lado con vos Juntarnos por el camino Y fundirme en un abrazo de amor Franco, Cintia, recolección de Azul Vía Inesita, la chica Vía Inesita para la Piti, la Pantres Vía Inesita para el Pátano Veo bandadas de pájaros volando Miro la gente tomada de las manis Para felices que sonríen con cariño Madres que llevan el pan para sus niños Ahí no hay soldados, ahí no hay balas, no hay pañones No existe guerra, solo hay paz, no hay riqueza o pobre Todo es amor, todo es ternura, todo es beso No veo tan cerca pero debe estar tan, tan lejos Yo quiero entrar Yo quiero entrar Yo quiero estar del otro lado con vos Juntarnos por el camino Y fundirme en un abrazo de amor Yo quiero entrar Yo quiero estar del otro lado con vos Juntarnos por el camino Y fundirme en un abrazo de amor Yo quiero entrar Yo quiero entrar Yo quiero entrar Yo quiero entrar del otro lado con vos Juntarnos por el camino Y fundirme en un abrazo de amor Yo quiero entrar Yo quiero entrar Yo quiero entrar del otro lado con vos Juntarnos por el camino Y fundirme en un abrazo de amor Los pibes del alambrado Vía Salay A la pandera Para los alambrados ¡Vocha! A la ruichín Y a cornú Con frotas Vía Salay ¡Vocha! ¡Vocha!